un cordial saludo a todos los chileros, a todos los amantes de la gastronomía también, yo soy Gustavo Delgado, y hoy tenemos una nueva transmisión para comentarle acerca de los productos, en este caso, de gusticos calibre, muy bienvenidos sean ustedes. Don José Alberto Gatgens, el gastronomista, ¿Cómo está todo por allá? Bien, vos, ¿Cómo estás, Gustavo? Buenos días a toda la audiencia, y bienvenido también don Oscar de gusticos calibre, y gracias por acompañarnos. Es un placer, buenos días. Yo me estoy aquí tomando una micheladita con chilito, quiero comentarles, porque también la la cervecita o existen cocteles que que son picantes, ¿Verdad? Así que pueden buscar, y en algún momento nosotros compartimos en la página, algunas recomendaciones acerca de eso. Y le damos la bienvenida a don Oscar, a don Oscar Chin, quien es el gerente general de de gusticos cajibre, ¿Cómo está don Oscar? ¿Cómo está, Gustavo? Buen día. Este, voy a agregar a esa michelada unas dositas de tabaco, para que vean cómo queda. Vea, no le había echado nada, don Oscar, esperando que usted me recomendara uno de los chiles suyos. Esto rojo que podemos ver acá, voy a ver si estoy bien. Sí. Acá, es jugo de tomate, pero ¿Cuál me dice usted que pruebe para echarle a la a la cervecita? Tabaco o maracuyá. Sí. Voy a ponerle aquí, vean. Ahí, ahí están cayendo las gotitas. Ya, ahora sí. Ya cayó. Vamos a ver cómo voy a moverlo acá con este tenedor. No, no, no. Perfecto, ya me lo voy a mover. Excelente. Yo sé que más de una me dice su boca. Esa es una buena forma de empezar la mañana. Por dicho, decirlo, a las once y no a las ocho de la mañana, porque si no Gustavo, a las ocho de la mañana tomándose una michelada no se vería muy bien. Pero mira, si vos estás también en esas dosis. Ah, pero esto es una imperial cero, esto no tiene alcohol. Ah, bueno, desde aquí no podemos hacer la catación de esa cerveza, ¿verdad? Pero. A ver si la cervecería nos patrocina. A ver si nos da pelota, ¿verdad? Ahí los amigos de la, de Florida. Así es. ¿Verdad? Y si no nos da pelota Florida, ahí está Fanal. También. El asunto es ver de dónde sacamos. Así es. Bueno, este, don Oscar, coméntenos un poquito antes de empezar a probar ya formalmente sus productos, ¿cómo nace Gusticos Cajibre y en qué consiste toda la empresa que usted encabeza? Ok, Gusticos Cajibre nace a través de este, una idea que me dio un amigo porque yo había sufrido un accidente y me dejó sin, sin totalmente sin laborar. De hecho me pensionaron, pues eso. Entonces, él, él se da cuenta de que yo hago, pues, buenos chileros y, pues, me impulsa, ¿verdad? A encaminarme en este, en este, en este proyecto. Y lo que quise no es hacer un chile más de, de, del montón de los que la gente sabe hacer, sino quise hacer algo diferente, algo distinto, hasta los nombres, hacerlos diferentes, que no sea chilero de esto, chilero de loco, sino que cada uno lleve su, su, digamos, su firma personal. Eh, pues, agradecimiento a él, saqué este que se llama Morris, Morris 26. Eh, él me dio la fórmula, correcto, él me dio la fórmula. Eh, yo la modifiqué y le fascinó. Entonces, como agradecimiento a él, le puse el nombre o el, o el apodo de él, Morris. Es un chile excelente para después de, 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 de carnes cocinadas, de pollo o o carnes rojas. Yo la, yo la probé ayer, es bastante, bastante suave, eh, que me parece que es una de las características de, de, de sus chiles, ¿verdad? Que son moderados de picante, pero con bastante sabor. Es un chile familiar, es más, es más gourmet, es más para que usted haga dip y, y le agregue las comidas, que para quemarte un poco la boca, o si no, es familiar, el chilero mío es familiar. Exacto. El, 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 excepto el arajo, que es, eh, lo hice con este, con este tema, arajo, con este nombre, porque es una costumbre cartaginesa. El carajo. Sí, que es muy, muy, muy personal, son tres tipos de chile, es un poco más fuerte. Ok, pero vamos, vamos a concentrarnos en primera instancia con el, con el Morris, que como podemos apreciar, tiene una coloración más oscura, eh, y en efecto, yo creo que una característica de los productos cajibre, eh, es, lo, lo, José lo dijo perfectamente, es muy, mucho sabor, no tanto picor, pero es para esas personas que les gusta, ¿verdad? Eso, darle sabor, un poquito de, de sabor a su comida, y esto es perfecto. Eh, nosotros no nos pudimos aguantar, don Oscar nos hizo llegar una parte de su extenso inventario de productos, y, y, y todos los que yo pellizqué por ahí, tienen esa característica de, eh, tener un sabor muy, muy rico, realmente muy bueno. Entonces, este, ¿de qué se hace, don, don Oscar? Este es la base, la base, él es ajo, y, este, ¿quién tiene chocolate? ¿Tiene chocolate? Sí, eso es lo que le da el, el, un poco el tono, ¿verdad, don Oscar? Y el panameño, y el panameño, y otro chilito que utilizo ahí, este, que, que son los, los productos secretos, porque todos tienen su mezcla de chile, todos tienen panameño, excepto el aranjo, pero eh, tienen agregado otro tipo de chile ahí, como para darle un sabor adicional y especial a este. Perdón, nosotros fuimos un poquito maleducados, porque presentamos a don Oscar, saludamos José y yo, pero la muchacha que está con usted, sí, pues también la vamos a presentar, ¿verdad? Adelante, don Oscar. Ella es Diana. Muchas gracias. Ella prácticamente es, este, como, como le digo, mi mano derecha, ella, la que yo le voy a probar, a ella y a mi esposa, les voy a probar siempre el producto, a ver, ¿qué les parece? Antes de lanzarlo al mercado, ¿qué les parece a ellos? Si falta un poco más picante, menos picante, falta sal, falta eso, falta el otro. Ellas son las que, las que me ayudan en ese aspecto, a empacar y a, y a, y a, y a, y a, y a darle forma al producto que va a salir al mercado. Pues bienvenida. Muy bien, o sea, es el primer filtro y es uno de los paladares más entrenados entonces, en, en este asunto. Quisiera preguntarle entonces, ¿cuál es el chile que más le gusta de, de, del catálogo en este momento? Ah, bueno, ahorita, ahorita, mi favorito es el de maracuyá. El de maracuyá. El de maracuyá. Entonces, pasemos con el de maracuyá. Vean, qué rico. Es chile con maracuyá. Yo lo probé ayer y es uno de mis favoritos también. Me gusta mucho las notas dulces que tiene. Y envuelve muy bien todo el paladar. Entonces, es un chile bastante, bastante, una salsa bastante agradable, bastante ligera también. Esa yo la voy a probar siguiendo el consejo. Este es un dip que me hice ahora de queso crema, chile morrón, cebollino, ajo y le vamos a poner un poquito de. Qué crueldad, José, qué bárbaro. ¿Cómo me va a decir eso? Me levanté a cocinar, vos qué crees. O ayer, ayer me animé a salir a pie y entonces pude ir al supermercado. Ese, ese es el de maracuyá. A ese de maracuyá usted puede hacerlo solamente con el queso crema. Y ya le da sabor. Sin necesidad de agregarle otra cosa más. ¿Cómo está para obtener en este momento materia prima? Don Oscar, ¿cómo están haciendo las empresas dedicadas al chile? ¿Encuentran diversos tipos de chile y otros productos como, por ejemplo, el maracuyá en medio de toda la pandemia? Sí, ya yo tengo, ya yo tengo establecido los, 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 los probadores míos. Eh, el maracuyá, aquí en, en, en la zona de Cartago, eh, tiene un buen maracuyá, ese de buen peso, buen, 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 este, eh, buena acidez, digamosle así. Y, 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 y ya me lo vende ya expulpado. Entonces, no tengo que, que, que hacerle, que hacerle mucho proceso. Ya, ya, ya la pulpa es pura. Él me la vende pura. Muy bien. Y lo que es el chile panameño, es decir, lo consigo con amistades de limón. Eh, Luis, y una muchacha, este, que me consigue en chile panameño, jalapeño, me consigue en cayén, y es de excelente calidad. Este, este de, este chilero con maracuyán, eh, me recuerda un poco a los chutnis, ¿verdad? El estilo de la comida india, que buscan ese dulce ácido, eh, con notas de picante, obviamente. Entonces, es, es un, es bueno para cocinar, puede ser, y en general, me parece que las salsas de, de cajibre, eh, son bastante nobles como para utilizarse, no solamente como un adicional a la hora de, de comer el producto ya terminado, sino también que pueden incorporarse a la, a la, a la hora de cocinar, de preparar un plato desde cero. Muy bien. Correcto, correcto. Yo, no, yo, este, me encaminé en esta línea, digamos, que sea una línea no solo para, para, para picante, sino para darle un sabor agregado a cualquier comida que hagan. Hasta el arroz blanco, el arroz blanco se agarra el chile jalapeño, o, o, o el morris, o el maracuyán, al arroz blanco, simple, solo arroz blanco, lo revuelve y lo come, y es un sabor riquísimo el que agarra. Sí, eh, a mí me gustó mucho las notas dulces que tiene este de maracuyán, que son muy ligeras, y también me gustó mucho, ya le voy a decir, el de, eh, el de jalapeño, que también tiene algunas notas un poquito dulces, ¿verdad? Me, me gustó, es bastante complejo, me parece que es una de las salsas que está mejor redondeada en cuanto a sabor, incluyendo la 24K. Yo no he probado la de jalapeño, la voy a probar ahorita. Dale, proba la y me decís a vosotros. Es jalapeño, este, es jalapeño, pero yo lo mezclo con especias, y con otro, o sea, con otro tipo de chile también, entonces le da ese sabor diferente. Sí. Bueno, o sea, cada producto que tenemos aquí tiene un sabor diferente. Eh, hay, hay chileros, digamos, hay, hay colegas, digamosle así, que un chile se parece demasiado a otro y, 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 y todos pican igual. Eh, yo traté de que la línea mía fuera diferente, que cada uno fuera para, para, para que usted escoja si lo quiera hacer con pescado, con ensalada, con el arroz, en la sopa. Que tuviera su propia personalidad. Que aquí este lo voy a probar, el chilero con jalapeño, con un atún que arreglé hace poquito, eh, con mayonesa de, de chile morrón, eh, ajo, limón. Ese está delicioso. Ese no lo había abierto yo, que realmente sabe muy, pero muy bien. ¿Cuánto tiene, eh, chile, salsas, a cajibre de estar en el mercado, o en el mercado? Estar en el mercado tiene cuatro años. Lo que pasa es que no nos habíamos animado a extendernos como lo estamos haciendo hasta el momento. Eh, sí nos frenó un poquitito lo del COVID, pero, este, decidimos, eh, buscar otras alternativas, eh, Facebook, eh, WhatsApp, eh, otro tipo de comercio y realmente sí bajó un poco, pero nos ha ido muy bien. Realmente ahí vamos, vamos, vamos por, por Juan Carmen. Les voy a hacer una recomendación que acabo de descubrir a todos, eh, los que quieran probar este chilero con jalapeño de cajibre. La, con galletita, eh, boquita, con las galletitas boquitas, así solito nada más, queda espectacular, las notas dulces y especiadas de la salsa, con, eh, la galleta de base, eh, salada, queda espectacular. Muy bien, excelente. Tenemos, además de chiles, tenemos otro tipo de productos que ustedes, eh, también tienen a disposición y, y aquí, eh, me, me voy a permitir introducir en la, en la agenda, estas cebollitas encurtidas, que tenemos acá, también marca cajibre, nos puede comentar un poco, don, don Oscar. Ok, esas cebollitas, esas cebollitas, eh, son cebollitas agridulces, son cebollitas que pueden ser consumidas directamente, puede usarla en pinchos, o puede picarla para hacer un gusto, igual a como hizo don Alberto, con atún, con queso crema, con lo que usted guste en ensalada, hasta solas, las puede consumir solas, pruebe las solas para que vea que es. Ya, yo voy a agarrar una de las, voy a agarrar una de las chiquititas para probar aquí, con permiso de ustedes, voy a agarrar con la mano. Estas cebollas yo las probé ayer y no, no es una demeritación del resto del catálogo, porque todos los productos están muy buenas, pero en realidad estas cebollas, eh, están espectaculares, y probablemente sean de los mejores productos, es un asunto muy subjetivo de gustos, pero probablemente sean uno de los mejores productos del catálogo. Están muy buenas, don Oscar, y ayer me decían, voy a utilizar el término que usted indicaba, don Oscar, de, y que se, la gente tiende a compararlas un poco con las que se venden en rostipollos, pero llegamos a la conclusión de que son mejores. Tienen un sabor, en primer lugar, un tanto distinto, en unas matices a veces un poquito más suaves, pero que van también llegando a las papilas gustativas de una manera diferente, y se nota la diferencia. Podemos decir que el producto sí es una cebollita encurtida, ¿verdad?, pero en sabor están mucho más, eh, mejor, están, son mejores que, eh, las que usted me ponía de ejemplo. Sí, correcto. La gente, o sea, cuando yo le hablo de cebolla, eh, piensa que es, eh, una cebolla así como la de rostipollos, y yo le digo, no, es, o sea, prueba, es totalmente diferente. Y una vez que la prueba, ya, ya se quedan con, 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 con el producto, y lo siguen comprando. Es, es un producto de, 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 de recompra, digamos así. Perfecto. Sí, es, 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 es una mejor. Es realmente muy, muy buena las notas dulces que tiene, el nivel de acidez, eh, es un sabor profundo, duradero, eh, es, lo interesante de la cebolla es esa. La gente cree que, mucha gente cree que la cebolla, eh, tiene ese picante, ¿verdad?, esas notas fuertes, eh, cuando se come cruda, o cuando se cocina, pero en realidad la cebolla puede tener mucho azúcar. Si se le deja trabajar, eh, se le extraen todos esos dulces, y queda maravillosa, y le cambia completamente el sabor. Buenísimo. ¿Cómo llegaron ustedes a ese producto? Porque ustedes creo que estaban dedicados a chiles. Sí, sí, correcto, correcto. ¿Por qué, por qué hacen las cebollitas? Porque yo, en el caso mío, yo no como cebolla. Para nada. Sí, yo, 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 yo como cebolla. Entonces, quise, quise sacar un producto que, que fuera con cebolla, pero que yo pudiera consumir. Entonces, este, con la ayuda de, 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 de Diana, y en Costa, mis hijos, eh, cuidándole el, 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 ese toque especial, hasta dar con las cebollitas. Entonces, yo, 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 ahora que yo no como cebolla, yo sí consumo las cebollitas que yo hago. Porque hasta que no consume cebolla, esa cebolla, no le va a pagar a la cebolla tradicional. O sea, no es una cebolla más. Ah, sí, no, no, eso no sabe la cebolla. Tiene ese saborcito especial. Ok, ¿con qué seguimos? Estoy emocionado. Ok, bueno. El 24K. Ajá. Es uno de los primeros que yo hice. Este producto es verde, es verde, la picosa caribeña, pero hecho pulpa. Ajá. Sí tiene su, 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 digamos, su preparación es totalmente diferente a las demás. Es totalmente diferente. Este chilero trae pedacitos de vainica, poliflor, eh, pepino, eh, ajo, pulantro, trae todo. Lo que trae una chila era picada, lo trae ese. Es básicamente, eh, la misma chilera, pero hecha salsa. Correcto. Sí, es muy suave de sabor, notas ácidas. Se nota un poquito el panameño. ¿Qué tipo tiene panameño? Usted me dice que todos los productos, eh, prácticamente, eh, tienen panameño. ¿Por qué? ¿Por qué específicamente ese tipo de chile? Es que el panameño le da un, 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 digamos, un, un olor y un sabor, eh, a cualquier chilera. Pero si usted sabe combinarla con otro tipo de chile, entonces, eh, eh, la mezcla de estos dos sabores es, es, es un éxito. Eh, tanto así que el, 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 digamos, el, el producto que yo saco, como el tabaco, es una mezcla entre panameño, maduro, con otros chiles. Es un tabaco original, es un tabaco especial, no es una salsa tabaco del, 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 del mismo chile tabaco, como le llaman, el chile pequeñito. O si no, es un tabaco especial mismo. Es, 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 es la fórmula original. Mira, aquí tenemos algunas consultas, por ejemplo, eh, quisiera saludar al colega Bernie Vargas, que dice saludos en sintonía, excelente iniciativa. Bueno, Mari Serrano dice, qué rico se ven, felicidades y adelante. Laura Mora Brenes dice, ¿dónde se consiguen? Gaby Gómez dice, el mejor. Y aquí me tira miedo en Adrián Zanabria, dice, lástima, porque yo abriendo la entrevista. Bueno, un saludo a Adrián, que es amigo de Cajibri, por cierto, dice. Muy bien, un saludo a Catalina, Catalina dice, súper. Así que, bueno, un cordial saludo a todas las personas que están en este momento con nosotros. Vamos a mejorar. No se preocupe. Don Adrián. ¿Con qué? Ah, bueno, muy importante, perdón. Perdón, que vamos a tener una rifa. Mañana la anunciamos. Tanto para los amigos de El Gastronomista, como de Chileros. Porque Don Oscar nos facilitó una canasta, dos canastas, de los mismos productos que nosotros estamos probando. Una canasta para cada una de las páginas. Vamos a estar ahí, cada uno con su mecánica, obsequiando a las personas que participen. A una de las personas que participen. Ok. Yo les he rompido, Don Oscar. Ajá. Sí. No, Cajibri usted puede conseguirlo ya en supermercados chopper. Está en supermercados más y más. Estamos en todo el Caribe. Estamos en Alajuela, en carnicerías. Estamos en Heredia, también en carnicerías. Aquí en Cartago, en la Moderna, la Trinidad, el Ángel. Son carnicerías que el pueblo las conoce. En Limón, carnicerías de gran prestigio como Pontevedra, Que Carne. Supermercados Negros, que son muy conocidos en la zona del Caribe. Entonces, nos hemos inclinado a buscar este tipo de negocios que son los negocios del pueblo, los tradicionales, los que la mayoría de las personas van a ese negocio. Estamos ahí en todos esos negocios. En San José, prácticamente en todos. O sea, ha tocado reinventarse, Don Oscar. Ha tocado reinventarse un poco ahora en estos días con, definitivamente, ¿verdad? Con lo de la pandemia, ha tocado buscar otros canales de venta, de distribución. Sí, correcto, correcto. Intenté, digamos, aparte de carnicerías, minisúperes, supermercados. Ahora estoy en queseras, verdulerías, supermercaditos, grandecitos. Ha costado un poco, digamos, ahora llegarle al dueño, porque, tipo, el tema del COVID, ¿verdad? Entonces, le dicen a uno que esperemos un poco, que ya casi nos atienden. Pero sí tenemos mucho apoyo de la gente. Por decirle algo, carnicerías Maroto, nos dijeron que sí, que sí estaban muy interesados en el producto. Y todo el mundo conoce las carnicerías Maroto. Carnicerías Pontevedra ya nos dijo que sí, nos dio el apoyo. Entonces, ya estamos en carnicerías Pontevedra. Entonces, sí nos ha costado un poco entrar por el tema del COVID. No por el tema del producto, pero el producto, que es un producto que rota mucho, se vende. O sea, es un producto que realmente la gente lo consume, lo prueba, lo consume y lo vuelve a comprar. Son clientes muy exclusivos. Muy bien. Bueno, ahí poco a poco también, ¿verdad? Vamos saliendo de esto entre todos. ¿Seguimos con los productos? Ok. Ya hablamos de este. El chile casero es un chile picante, pero es más suave que el arajo. Ese, correcto. Este tiene dos tipos de chile. Sí, este es un sabor un poco más tradicional de chilera casera, ¿verdad? Sí, correcto. Por eso le puse chilero casero. Chilejito casero. Sí, fantasma y panameño. ¿Tiene fantasma? Sí. Lo que pasa es que yo le agrego un ingrediente, hay una fruta en especial, que es la que no permite que le irrite o le queme el labio. Sí, sí, se siente picantito, pero no al nivel que no se tiene acostumbrado, digamos, el chile fantasma, ¿verdad? Que es fuerte. Sí, correcto. Ahora, el arajo, por la provincia de Cartago, decidí ponerle arajo, que es una costumbre del cartaginés. Yo soy nativo. Ok, ok. Y ni me he hecho. ¿Por qué lo he dicho? Es, perdón. Arajo, no carajo, arajo. Carajo. Es que digamos, la frase, la frase original, como todos saben, es carajo, ¿verdad? Pero en Cartago, no dice carajo, dice arajo. ¿Vas, arajo? Ok, le vamos a entrar. Es el masticante. Este lo voy a probar hasta ahora. Este no lo abrí ayer. Este es el masticante, con el cuidado. Para tener un poco de emoción hoy. Es la única. Entonces. Viene que yo he sentido. No, sí, llega, llega. Ya nos quedan dos productos. Nada más. Quieto, quieto, quieto. Picantito, sí, rico. Igual, alguna nota dulce, ¿verdad? Es la característica que hicimos de estos productos. Es que son para. Resultados. Sí, bueno. Y para todo público, me parece a mí, ¿verdad? No es para la gente que solamente quiere enchilarse. Sino que, bueno, eso también depende de la proporción que usted le eche. Pero yo creo que cualquier persona que quiera darle un saborcito a la comida. Con gusticos. Cajibre, lo logra. Genial. ¿Verdad? Sí. Yo quiero, yo quiero pedir algo. Yo quiero pedir que le entremos a la, a la picosa caribeña porque no la he probado. Y esta es otra presentación. O sea, esta picosa caribeña, la picosa caribeña, la tenemos en tres presentaciones. La tenemos en picante, extra picante y la tenemos sin picante porque hay adultos mayores que les gusta el picadito este, pero no les, no les agrada mucho el chile. Esta que yo tengo es picante. José, a mano izquierda tuya, por donde está el código de barras, viene la indicación. A ver si, si vos te, ¿cuál tenés, cuándo nos mandó un Oscar? Creo que es la extra picante. No, 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 no está muy bien aplicada. Extra picante, señor. Sí. Bueno, la arajo es de efecto retardado, ¿verdad? Porque al principio no pica y uno o dos minutos después empieza todo el hormigueo en la lengua. Empieza a llegar. Tiene, tiene trampa. Yo tengo la picante y está deliciosa. Este. Está muy buena. Vamos a ver. Esta picante fue hasta con una tortilla, o como le dije a don Alberto, con queso crema, con queso amarillo. Hay gente que me ha dicho que se lo ha echado el mango también. Puede ser con todo tipo de comida. Se acabó la michela por el chile. Digo dos. Digo dos vasos. Yo la siento suave de sabor, suave de picante digo, pero con mucho, mucho sabor. O sea, le puedes sentir la coliflor, la vainica, todas las partes la puedes degustar sin problemas. Vamos a verla con queso crema, con el tip de queso crema. Qué bárbaro, José. La próxima vez me manda queso crema y atún. Y ustedes están ubicados en Cartago, la empresa como tal. Y en Paraíso de Cartago. En Paraíso de Cartago. ¿Y hasta qué le ha parecido todo este trabajo? ¿Cuál era el nombre, perdón, de la compañera? Diana. Diana. ¿Qué le ha parecido toda esta experiencia, Diana? Ha sido una experiencia muy bonita. Está claro. Yo al principio ya es que no comía nada y ya desde que los empecé a probar, ahora no me puede faltar. Buenísimo. Yo les voy a comentar que ahorita nosotros estamos preparando un mondongo en salsa. ¿Con cuál matizo yo ese mondongo en salsa, don Oscar? El 24K. ¿Cuál es el menú de hoy, José? ¿Todavía lo tienen pensado o todavía no? No, yo ya me levanté temprano, hice el atún arreglado, el tip de queso crema, la mayonesa con chile morrón y hay unos frijoles ahí para arreglarse. Entonces, queso y las tortillas y esto que tenía para hoy, ese es el menú del día. Bien, bien, pero buenísimo. Así puedo repasar todas las, puedo repasar todas las salsas. Buenísimo. Bueno, nos queda uno que yo ya probé, que yo probé el tabasco, ¿verdad? Porque le eché a la cerveza. Este tabasco, son tres tipos de chile los que utilizo. Les voy a decir solo uno. Es el fantasma. Sí, yo utilizo dos para picante y uno para sabor. Entonces, es un tabasco muy personalizado, es un tabasco personal. No es, no es este, el tabasco acostumbrados a comer hasta el olor. Usted puede olerlo, puede disfrutarlo. La textura, usted lo pone en un platito, lo vuelca. La textura de esta base, como baja, es justamente diferente a los demás. Ya vino mi segundo, mi segundo ayudante. El segundo filtro. Bienvenido. Gracias. Ellos son mi crítica, son mis ayudantes, son mi, 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 todo. Y su familia, porque esto es una empresa familiar. De hecho, yo quisiera que usted le comentara a don Oscar, a todas las personas que en este momento están con nosotros, ¿Por qué es que esto se llama Cajibre? ¿Por qué se llama Gusticos Cajibre? Ok. Gusticos Cajibre, decimos ponerle así, como agradecimiento a mi esposa, que me ha ayudado durante todos estos años. Este, ha sido mi, 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 digamos, mi, mi bordón, mi muleta, mi, 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 mi soporte. Eh, Cajibre significa Katia Jiménez Brenes, es el nombre de, que nos decíamos de chiquillos. Entonces, este, como agradecimiento, le puse Cajibre. Excelente. Vea qué bonito eso. Una bonita historia. La letra de, el nombre de ella. Y, Laura Mora Brenes, que la conozco y de hecho, tiene un catering service, dice que está con la boca hecha agua. Y son muy ricos. Felicidades y adelante. Nos envía un saludo. Y todas las personas que, pues, están con nosotros, les invito a que estén atentos a las páginas del Gastronomista de Chileros, porque vamos a estar rifando productos Cajibre próximamente. Y la próxima semana también, de una vez les digo, vamos a tener otra entrevista a partir de las once de la mañana, en esta alianza que hemos realizado entre don José Alberto Gatchen, Céspedes y mi persona, Gustavo Delgado, para promocionar las pequeñas empresas que se dedican a, sobre todo, a producir chiles. Y, bueno, también a satisfacer un poco nuestro gusto chilero. Así que, tiene este doble propósito. Y ojalá que la gente también se apunte y compre. En este caso, Gusticos Cajibre. Sí, muchísimas gracias. Espero que les haya gustado. Hay tres productos. Hay tres productos sobre la mesa que no se los llevé, pero se los voy a presentar. Es un pepino dulce, pepino agridulce, como para hamburguesas, hot dogs. La chilera, este, pues, es una chilera tipo... Encurtidos. Encurtidos, como vienen picados, encurtidos. Pero no es, no es, como le digo, o sea, los productos míos son diferentes. El vinagre que yo utilizo es un vinagre especial, es un vinagre que yo mismo hago. Es un vinagre que viene con muchos condimentos. Entonces, es un vinagre que cuando usted lo consume, la coliflor, y chupa el vinagre, se toma el vinagre, no le quema la garganta. Más bien, usted, gente, es el sabor rico, es el sabor, este, digamos, sabor a tomillo, sabor a orégano, sabor a ajo. Es una combinación de sabores. Se los voy a hacer llegar, se los voy a hacer llegar. No crea que los voy a dejar con la boca agua. Bueno, ya lleva los demás. Para que vean que es, digamos, no es una chilera más, ni es un encurtido más, ¿me entiendes? Sino que son encurtidos totalmente especiales, personalizados. Excelente, muy bien. ¿Tienen planes? Sí, sí, muy bonitas. Muy bonita la presentación. ¿Tienen planes de aumentar los productos, verdad? ¿Tienen eso para cuantos plazos? Digamos, este, en estos momentos estamos por lanzar tres tipos de productos. Era una salsa chonqui, una mostaza con un tipo de chile ahí y un dip. Sí, pero por el caso en que estamos viviendo, pues decidimos frenarlo y cuando ya todo eso vaya pasando un poco, lanzamos los productos. No crea que se van a quedar sin probarlos, también los van a probar. Muchísimas gracias. Pero sí, 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 sí vamos a estar en contacto, vamos a estar, este, anunciando en la página de chileros cuando haga un producto nuevo. ¿Y en la gastronomista? Sí, correcto. La bolsita de jalapeño, que es lo mismo, o sea, todo el mundo dice una bolsa de jalapeño y un jalapeño como cualquier otro jalapeño. Ese jalapeño es diferente, es un jalapeño crujiente, el vinagre es condimentado, es otra línea, es totalmente diferente a los productos jalapeños que estamos acostumbrados a comer. Don Oscar, se vuelve una pasión lo de la salsa, la búsqueda del sabor y buscar ese balance de picantes y poder satisfacer un gusto o los gustos de la gente que terminan siendo exigentes, ¿verdad? Y sobre todo los que buscan sabor y buscan picante, ¿verdad? ¿Se vuelve un estilo de vida o me equivoco? Correcto, sí. O sea, para mí esto es mi bebé. Yo sé hacer más de 100 fórmulas, solo 15 están registradas por motivos de que no puedo extenderme tanto, ¿verdad? Por el campo, en la fábrica y eso. Pero mi sueño es ver 120 productos en los estantes de cualquier supermercado y todos que prueben que Gusticos Cajibre es una línea totalmente diferente a las que la gente está acostumbrada a probar. Es algo familiar, es un picante agradable, manejable, es un sabor totalmente diferente. Muy bien. ¿Ya dijimos dónde contactarlos, Don Oscar? Facebook, teléfonos, páginas, etcétera, por favor. Aparecemos como Gusticos Cajibre. El teléfono es 8354-1200. ¿Estamos para servirle? El correo es gusticoscajibre.26. Arroba gmail.com Muy bien. Dice Mauricio González Rojas, excelentes productos. El Morris 26. Es muy bueno, que fue el primero que probamos, lo tenemos por aquí, ¿verdad? La verdad es que todo está muy bueno, Don Oscar, todos los productos que usted nos hizo llegar tienen una excelente presentación, deliciosos, 100% recomendados. Ojalá que la gente apoye la producción nacional, que apoye este tipo de iniciativas. Que yo no digo que solamente sean esfuerzos, ¿verdad? Que lo hagan solamente por ayudar, sino que lo hagan porque son productos que tienen mucho valor. Se han hecho con mucha calidad, con mucho profesionalismo, con conocimiento. Usted no lo mencionó, pero usted estudió en el INAH, ¿verdad? El Instituto Nacional de Aprendizaje, para llegar a alcanzar estándares más altos. Usted ya venía con eso, pero necesitaba el conocimiento técnico, ¿verdad? Y eso... Un agradecimiento a la profesora mía, a Doña Ana, a Ana Monge, ella fue profesora mía en el INAH, es muy amiga mía, ella me dio ciertas recomendaciones también. También al tecnológico Ana Cecilia Segreda, a Don Oscar Méndez, hay montones de gente, digamos, yo me he arrimado a los mejores para sacar el mejor producto para el público. He tratado de hacer esto con amor, o sea, esto es una pasión. No es hacer un chilero por enchilar, sino hacer un chilero que realmente usted diga, bueno, ¿por qué es que le voy a comprar a los chicos cajibre el chilero de maracuyá? Entonces, una vez que usted lo prueba, usted dice, bueno, lo compro por su calidad, por su sabor, por su textura, porque está hecho con amor. Realmente hacemos las cosas con amor. Excelente. Bien, pues ojalá que la gente se apunte a consumir los productos cajibre, ya vimos los contactos. La próxima semana vamos a tener una nueva entrevista en esta iniciativa, insisto, entre el gastronomista y chileros de Costa Rica, que por cierto estamos llegando a 800, esta semana llegamos a 800 personas, miembros del grupo. Este es un grupo, y mira, aquí estoy viendo que tenemos tres solicitudes, así que los vamos a probar de una vez. Invitar a la gente a que tenga un delicioso almuerzo ahorita, que ya son las 11 con 43, y a seguir, ¿verdad? Aquí disfrutando de la vida así como se nos presenta, no podemos hacer nada más. Que sigan disfrutando del picante, que busquen el picante, que busquen las salsas de cajibre, ¿verdad? Si tienen la oportunidad de ir hoy al supermercado, o a las carnicerías que mencionó don Oscar, a los lugares, y probar los productos. Cualquiera, cualquiera, completamente recomendada, las cebollitas, deliciosas. Si les gusta lo más suave, el chilero casero, o el 24K. Si les gustan los sabores más afrutados, el de maracuyá. Y ahí en adelante pueden seguir experimentando. Cuando tienen cualquier cantidad de productos para que puedan probar, y decidir cuál es el que más les gusta. Estén muy bien, don Oscar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ya saben, verdad, si algo les gustó de mi producto, se lo comentan a sus amigos. Y si algo no les gustó, me llaman personalmente, y me lo hacen saber para seguir creciendo. También tenemos el consejo de la iglesia, se preocupan por ustedes, ¿verdad? Seguir los consejos de sanamiento, de distancia, lavado de manos, y mascarilla. Excelente. Eso es muy importante. Muchas gracias. Nos despedimos. Un placer. Un placer. Gracias. El placer es de nosotros, don Oscar y familia. Muchas gracias. Hasta luego a todos. Chao, nos vemos. Chao.